Muy buenas, bueno, hoy traigo el cuento El flautista de Hamelin, ¿vale? Así que vamos a comenzar leyendo el libro. Muchos lo intentaron, pero nadie tuvo éxito, ni con redes, ni con ratoneras. Las ratas eran muy listas y nadie conseguía cazarlas. Un día se presentó en la Plaza Mayor un hombre que vestía un abrigo de muchos colores. Y ropa brillante. Y que llevaba una pequeña flauta colgando del cuello. ¿Quién será ese flautista? Se preguntaron todos los que vivían en Hamelin. El alcalde de la ciudad acudió para averiguar quién era ese curioso extranjero y que venía a hacer a la ciudad. Soy flautista, como podéis ver, anuncio. Y además, cazador de ratones, vengo a solucionar ese grave problema que tenéis con las ratas. Pero os aviso, no os saldrá barato. ¡Me vais a tener que pagar muchos dineritos! La multitud congregada no solía, no salía de su asombro. ¡Hala! Un cazador de ratas, con una flauta. ¡Toma chorúas! Si me dais mil monedas de oro, os soluciono el problema ahora mismo, aseguró el flautista. El alcalde, que creía que el estrafalario extranjero no podría acabar con las ratas, aceptó encantado el trato. El cazador de ratas tomó su flauta, empezó a soplar y sonó una melodía que nunca nadie había escuchado antes. Al momento, asomaron la cabeza todas las ratitas y los ratones. Atraídos por aquella música, rodearon al flautista y ocuparon toda la plaza. El flautista alzó la mirada y vio a todos aquellos roedores. Cuando calculó que ya estaban todos, empezó a caminar por la calle principal sin dejar de tocar. Y las ratas le seguían, todo el rato. Los habitantes de la ciudad no creían lo que estaban viendo. ¡Mirad! Decían. ¡Se está llevando todas las ratas! ¡Bravo! ¡Bravo! El flautista se perdió en el bosque y las ratas no volvieron a la ciudad. En Amelín se organizó una gran fiesta. Todos estaban felices por haberse librado de la molesta plaga de ratas y ratones. Al poco, regresó el flautista reclamando el pago de las mil monedas. Pero el alcalde no quiso darse. ¡Mirad! Lo siento, pero no tenemos tanto dinero. Pero se excusó el alcalde. Pero se excusó el alcalde. Pues de un modo u otro me las pagaréis. Amenazó el alcalde. ¡Mirad! ¡Mirad! Y al momento, todos los niños de Amelín asomaron la cabecita. Sin poder resistirse a la atractiva melodía corrieron a la plaza y rodearon al flautista. Sin dejar de tocar la flauta, el flautista abandonó la ciudad y todos los niños iban detrás de él. Solo una mamá, que sostenía a un bebé en brazos, pudo ver cómo se adentraron en el bosque y corrió a Amelín a dar la mala noticia. El flautista volvió y desde el centro de la plaza gritó. ¡Vuestros hijos están sanos y salvos en un lugar secreto! Les tranquilizó. ¡Pero no regresarán hasta que me paguéis las monedas que me tenéis que dar! Desconsolados, los padres depositaron a los pies del flautista las mil monedas. El flautista, al recibir el dinero, volvió a tocar la flauta. ¡Tirulí! ¡Tirulá! ¡Tirulí! Y empezó a oírse un murmullo de risas. ¡Ja, ja, 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 ja! Que fue creciendo e inundando a Amelín. Todos los niños regresaron felices con sus padres. Y estos, arrepentidos, pidieron disculpas al flautista por haber sido tan desagradecidos con él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Mua! 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 ¡Mua!